Dime menor, ¿qué te parece mi cambio de look? Mi amor, lo solo que parece un cambio de bombillo de alto consumo, feo y amarillo. Sí, verdad, como que le faltó más claridad. Dime menor, ¿ya me voy para el colmado? Sí, yo voy ahora. Ya sabes, si tú quieres va. Ey, hola. Hola, usted es nueva por aquí. Yo soy la nieta de la señora Coente Paca ahí abajo en la esquina. Ah, sí, la doña de allá, ok. ¿Y usted quién es que yo no la había saludado? Yo soy la Mayatonia. Ay, la minola, diabla. Sí, ella es mi hija. Ay, Dios mío, me encanta esa niña, muy linda y todo, de verdad. Ah, ¿usted la conoce? Sí, nos conocimos el otro día, muy lindo el encuentro, me encantó. Ay, qué bien. Venga, vamos a sentarnos juntas. Ok, vamos. Pues entonces, usted es la nieta de la señora que vende paca. Sí, lo que pasa es que yo vine de Estados Unidos el otro día. No, porque como no la había visto... Sí. Mi amor, ¿vamos a bailar? No, ahora no, mi amor. Es un ratico que estoy hablando. Ya están estos hombres de una vez, de que ven, ya ustedes... Ay, sí, mi señora. ¿Usted sabe que los hombres se dejan llevar por la carne? Así, mimito. Y ahora, ¿dónde está mami? Espérate, yo no puedo creer lo que mis ojos se están viendo. No, 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 espérate, que esto es una ilusión. Tengo rakiña en los ojos. No, pero espérate, déjame hacerle zoom. Ay, Dios mío. ¿Y qué es lo que hace mami hablando con la carne, puerca? No, pero espérate. Ahora me he visto, voy a destruir esa farrillada. Hola, menor, mi amor. Con razón dicen que la traición no tiene nombre ni apellido. Aquí estoy hablando con tu madre. Ah, pues conociste a la chuleta, Eta. Aquí estoy hablando con tu amiga. ¿Amigas? Mi amor, las recuérdate. Enemigas. Dime, menor, ¿qué te parece mi cambio de look? Mi amor, lo suelo que parece un cambio de bombillo de alto consumo. Feo y amarillo. Sí, verdad, como que le faltó más claridad. Mami, tengo hambre, camina. Hotel. Cómprese una papita y un refresco ahí en el colmado, vaya. Siempre con el mismo trucazo ese. Así que tú te quieres meter en mi familia, usultadora. No te preocupes, que te voy a quitar esa máscara, payasa de cumpleaños. Miren, la chica de allí, miren, esa, la que está de castaño de bombillo de alto consumo. Ella me mandó a decirle que si usted no vaya a bailar con ella, a mí, sí, ella, miren. Vaya. Saludo, corazón. Tuve la unteta de allá, la tetona esa. Ella dice que si tú no vayas allá a bailar con ella. Ven. Que comience el show. Mi amor, ven, vamos. Perdón. Ven que tú me dijiste que vamos a bailar. Yo no te llamé. Sí, alguien me dijo que tú me llamaste para que bailemos. Ah, pues se equivocaron porque yo no te llamé. Pero qué, mi amor, llegué, vamos. Pero espérate, yo a ti tampoco te llamo, ¿eh? Yo vine primero, yo voy a bailar con ella y ella me llamó a mí. Pero que contigo. Oye, papá, muevasse de ahí, que ella va a bailar conmigo ahora. Usted vino de Lambón atrás de mí, seguramente. Muévase. Sí, haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. No te vas a mover. Ahí, coño, sacaron botella. Corre, corre, mi niña. Menor. Corre tú, mami, que te indica vela. No te vas a mover.